Hay un posible cierre en California por las temperaturas altísimas que están azotando la región. No se sabe cuándo va a parar esto. Estaban hablando de que a mediados de esta semana, pero ya estamos con la semana bastante avanzada y sigue la emergencia que está significando un cierre casi total en el suministro de energía eléctrica, en ese el estado más importante y más grande de toda la Unión Americana. El G7 busca limitar la venta de petróleo ruso a los países que lo podrían adquirir. Putin dice que a Rusia no la pueden bloquear y que no la van a bloquear. El petróleo ruso Rusia con dificultades muy serias derivadas de la invención de la invasión que ella misma se inventó en Colombia. Un bloqueo en el guavio que puede dejar sin electricidad dos millones de hogares. La gente protesta porque las carreteras son malísimas, prácticamente inmanejables por el tráfico pesado que se origina en la presa del guavio. Y el guavio y el gobierno no hacen nada por aliviar la situación. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, dice el presidente Petro que las tarifas de luz decrecerán paulatinamente. Lo que significa eso. Lo que significa eso. Comer o pagar las tarifas de luz. Es el dilema en el Caribe. Es tal el precio de las tarifas de luz que la gente dice o comemos o pagamos la tarifa. ¿Cuál de las dos cosas? Pero las dos cosas al mismo tiempo son imposibles. Argentina. Como nos lo decía nuestro amigo Nicolás hace un tiempo, que iba a llegar al 70% la inflación, ya está en el 70% de la inflación en Argentina. ¿Qué problema tan serio? Tan serio. Lo que Putin dijo exactamente es que es imposible aislar a Rusia. A Rusia no la pueden aislar. Vamos a ver qué logra el G7 y cómo el G7 logra que Rusia reciba el impacto negativo de una invasión grotesca que hizo contra su país vecino, contra Ucrania.